Vamos a escucharla, vamos a escuchar a Nicole Lemo, a ver qué dice. Hoy no vinimos todos a buscarte vos. ¿A quién estás esperando? A Pampita, viste, que se separó de Pico. ¿Es real? Y así dicen. ¿En serio? ¿Te gustaba la pareja? Sí, re. Aparte se la veía contenta, todos integrados con los chicos, ¿no? ¿Es difícil ensamblar familia? Debe ser difícil, no te lo sabría decir todavía. Pero me imagino que debe ser difícil, por eso es como, si fuera real, bueno, qué lástima por ellos. Bueno, vos en cierto punto vos lo vivís también, porque el otro día Connie mostró una foto tuya con Facundo y las nenas. Bueno, una cosa es compartir un fin de semana, otra cosa es hacer una familia ensamblada, que conviven todos, ¿no? Todavía no se consideran una familia ensamblada, pero están compartiendo. No, no, pero bueno, en algún momento las tenía que empezar a conocer. ¿Vacaciones se planifican en conjunto, no? No, yo me voy con una amiga y mis hijas y, bueno, nada, sí, seguramente en algún momento coincidiremos. Lo primero que le salió de la cabecita a Nicole es preguntar si era real. Sí. Ella piensa que Pampita, como se lo dijo en aquel mano a mano que hicieron, hace todo para la fuera. O sea, que este tipo de cosas no las hace para la fuera. No, no, no. Bueno, podría salir a aclarar. Digo que es lo que Nicole piensa. Ella vive de su imagen y la maneja.